se toca sus peces gracias por esos 10 gracias y el motor desde que se fue a corea usted está muy guapo gracias porque cuando yo estaba en el frío dominicano estaba muy gordo a mí estaba bastante burro yo estoy bajando de peso y así la señora africano desde que se fue a corea usted está más guapo me gustaría tener sexo con usted por algunos mil dólares aiga estás bromeando como que quieres fuera del sur o norte a mí no me gusta a mí no me gustaría tener contigo ven que hace aquí está bromeando dale dale oh oh what the fuck que rica fue que rica Oh Dale, dale tu cuerpo, dale tu cuerpo, dale tu cuerpo Noooo Minion ¿Qué tal? Ah No quiero ser grosero pero me gustaría saber que ¿Qué edad tiene la hermana de usted? Mi hermana tiene 31 Si yo tenía sling entonces Pero lo bueno es que Señor peruano, enseñéme un insulto en coreano para decirle a mi novia ¡XXX! Este insulto es más conocido para ustedes, ¿no? ¿Qué significa Dios? ¿Dios? ¿Dios significa Dios? ¿Tiene otro sentido? ¿Tiene un coreano allá de las coreanas están buenas? ¿Qué sé yo? Yo no sé Ok. Vamos a regresar La escena Gracias Gracias por avisar De verdad, no sabía No sabía, pero gracias ¿Por qué voy a avisar? De verdad, no sé Pris pinta bonito Me gustaría que me piratara ¿Usted pinta bonito? Me gustaría que me pintara Con su tul en mi siempre sucio Color blanco, por favor Cállate, sucio ¿Qué mierda que está hablando? Yo sé que a ti te gusta Que te metiera al dedo A tu ano y esas cosas Pero no me cuentes De sus textos secretos Amigos, me puede insultar Tranquilice Dale Aseka 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 No pude parvear ¿Por qué tú le pegas? Pero lo bueno es que está pasando bien Está bien Está bien Pero, ¿qué día? Video juego Para YouTube Yo siempre estoy subiendo Videos a YouTube Amigos, pero Ustedes no lo miran No te sigas No te sigas No tienes que seguir ¿Pero yo no descargo los juegos gratis en Epic Games? No. Yo no uso Epic Games, porque eso pesa demasiado a la computadora, pesa demasiado. La verdad sí se ve mucho mejor coreano. Si se ve mal delgado. Y esa es la razón por la que se me hace atractivo. Qué afortunada su novia dominicana. Estoy pegando demasiado. Estoy pegando demasiado. Y ese es el primero que nos encuentra. ¡BRAVO! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que podría escapar de Podía escapar de Cancelar ulti de Vuelve con clean pero no pudo Que pena ¿Lo vendo? ¡Bien, amigo! Mi cerebrano de que anda trabajando En Corea Yo estoy trabajando en Jundemuson Desde mañana no voy a poder estremear otra vez Porque mañana me toca trabajar En la mañana, entonces yo voy al trabajo En la madrugada para ustedes Era en la noche Esta semana no voy a poder estremear Yo les digo, yo les aviso ¿Por qué? Pero podría estremear Los fines de semana, pero vamos a ver Mañana no puedo Porque mañana voy al trabajo Estoy pensando en terminar de Hacer El contrato porque me está doliendo El cuerpo trabajando ahí ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué pasa? ¡Fue mirante! ¡Fue mirante! ¡Fue mirante! Uff amigo Pero amumu por qué se metió Por qué no se hace un olímpag Qué mierda ve a un hombre Qué mierda tiene interés en el cuerpo Además eso a mí no me gusta mirar a una persona que le toca solo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero ese olí que está dando como un tról pero la verdad que está muy fuerte usted deja de hacer stream entonces ya no lo voy a querer pero no estoy estremeando ahora es que yo daba yo díme que yo daba o ppado del traba o no me daba dm pparar no me daba dm pparar ¡Suscríbete al canal! 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 Es bronce amigo, bronce Es que ahora yo no quiero jugar muy serio en este juego Bustos mire mi raro no mire Me duele la cabeza, ahhh Vaya video da violada, si, de verdad que fue cuando malice, cuando jugaba en serio en liga era Yo creo que voy a poder subir hasta diamante, me quedé en platino 4, después yo no lo vuelvo a jugar Que difícil Te comió todo y yo no lo vuelvo a jugar Que mala suerte, en serio Está bien No tumbé Yo estaba pensando En serio? Va saltar así yo estaba pensando Pero no salta, hay nivel en bronce Pero no disfruto verlo jugar porque se parece a mí cuando pierdo Es que en Corea Bronce no existe La verdadera bronce Normalmente ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! 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 Gracias por tu dinero Hola hola ¡Pare! ¡Necesito oro amigo yo! ¡SALMAMI! ¡HUHU! ¡Ah, 1초! ¡SALMAMI! 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 ¡Gracias por tu follow! ¡Hola señor! ¡Disfruta de verlo! ¡SALMAMI! 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 ¡Yo voy a hacer red! ¡Yo voy a hacer rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jos voy! ¡Jos voy! ¡Yo también voy! ¡Yo también voy! ¡Yo también voy! ¡Yame la kia! tengo técnica para jugar estaba vivo sabe que soy viejo para jugar además me aburro de jugar pero ya no en perú sólo comen paloma y vamos a ver yo también quiero probar paloma que ellos hacen yo quiero saber por qué los peruanos están locos en paloma ellos hacen bien parado por eso ellos están los porra 2 amigos pero por qué todos dicen que en perú comemos paloma pero porque todos dicen que en perú comemos comemos paloma si ellos no son deje de trollear señor yo no estoy trolleando veo que es real está bueno pero no hay cosas que le gusta hay cosas que le gusta por el que a mí me gusta la comida coreana con muy rica muy rica porque si comen los perros y sabe de una salón ya sí y ah no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ohhhh Amigo Próximo Dragoon No puedo grabar ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bromeando, Jack? No hay equipo, señor goreano. Toda la partida que me está pasando así. Qué difícil. No hay equipo, no hay equipo, no hay equipo. No hay equipo, no hay equipo. No hay equipo, no hay equipo, no hay equipo. 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 No, 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 no. No me hagas. No me hagas. Es mi culpa fue su culpa. Es verdad. No es mi culpa. Yo rompí todo. Yo hice mal. Eso por tener... Por tener amigo, por tener... tener edad amigo ya tengo más de 30 años entonces es difícil usted conoce las islas chamus y qué es esto yo no sé qué es lo que está hablando tengo que hablar con mi novia 10 es muy complicado es pericompli keisha mayor te sale gracias por tu palo da yom y tiene más de 30 años no parece tenemos diferentes bienvenido gracias por tu palo gol en que espero que te pase bien pero la verdad que está muy complicado qué mierda que lo este bronce bronce de corea es muy difícil usted está mirando porque hay unos de verdaderos bronce si hay muchos que no son bronce de real que si no es muy difícil no no ¿Qué es lo que pasa? ¡SUSCRÍBETE! La verdad que difícil, ¿segura usted toma alguna sustancia? No, ¿o te hagas alguna gracia? Es lo que tiene. Que difícil. Vamos a escuchar una canción. Que difícil. Mira lo que yo pegué, 55 mil, pero perdiste. Es así. Es así. Yo pegué cinco mil, pero perdiste. Yo pegué 55 mil, pero perdiste. Ah, ¿es verdade? No. imposible amigos